¿Qué show pequeños? Bueno, el día de hoy este vídeo se va a tratar de mí visitando mi secundaria. Así es, cuando tenía 15, 14 años, no me acuerdo, 13, 15, 14, asistí a esta secundaria técnica número 1. Vamos a ver si entramos, pero por cuestiones pandémicas está cerrada. Y de aquel lado, ahí atrás de mí, es donde se organizaban todas las peleas al final de clases. Y más para allá, estaban los talleres. Y hubo el de electricidad, que de hecho nada más iba a comer frutas, escuchar Marilyn Manson, y eso es todo. No hacíamos nada más que eso. Y pues sí, como está cerrado no podemos entrar pequeñuelos, así que nada más podemos ver la entrada. Disfrútenla. Gracias. Y aquí era donde comprábamos todas las frituras con verdura, para comer sanamente. Eran buenos recuerdos. Ahí está lo que es el taller. Ese es mi taller de electricidad. Lo cual no aprendí nada, por cierto, pequeños. Y ahí pedíamos nuestras tortas, que se vendían aquí, enfrente, en la hora del receso. Eran como 10 minutos, más o menos. Creo yo que nada más hay un velador, pero pues no, no podremos entrar a visitar pequeños. Así que nada más disfruten la fachada. Y ahí, por ahí, era donde todos los que faltaban a clases echaban la pinta. Yo también, la verdad. ¿Para qué miento? Bueno, espero les haya gustado esta pequeña visita a mi secundaria. Corría el año de 1997, creo. Bueno, eso ha sido todo, pequeños. Cuídense mucho y se les quiere.